Alessander y Osvaldo y Guarau Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar El tipo de mujer que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerla, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en ese cuerpo tan divino guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien la quiera Pero vale la pena, de arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque la vine a conocer mi Dios, cuando su vida pertenece Si primero la hubiera visto yo, seguramente fuera mi mujer Si primero la hubiera visto yo, seguramente fuera mi mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano la tendré Tengo la certeza que podré tenerla, y poder sentir su piel A Lloris Valdeblanques y Franklin Morán Chapito Oye, May Mosquera No me sé controlar, cuando estoy cerca de usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer La comienzo a mirar, y me hace estremecer No sé qué va a pasar, si a mí me ven, si a mí me ven Mirándola fijamente, diciéndole mucho con la mirada Y entonces todos comprenden, que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreto, si no quiero que se entere en toditos Y eso afectaría lo bello, que yo pueda encontrar con su cariño Porque la miro y no sé lo que me da Quisiera serla mi esposa Y hay mucha gente y no sé disimular Y usted se pone nerviosa También a mí un poco de miedo me da Pero es que mi alma la adora Porque la vine a conocer mi Dios Cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cerca no la tendré Tengo la certeza que podré tenerla Y poder sentir su piel Porque la vine a conocer mi Dios Cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Porque la vine a conocer mi Dios Cuando su vida pertenece a él Si primero lo hubiera visto yo